Señoras y señores, muy buenas noches, buenas noches para todos, buenas noches para quienes se conectan a esta hora, 9 de la noche, 9 de la noche y 5 minutos, estamos aquí en vivo y en directo desde Cali, Colombia, un abrazo para todos aquellos que van a ver este video, que van a ver esta grabación, estamos desde la ciudad de Santiago de Cali, hoy 30 de enero del 2018, ya pasaron 30 días de este año, de este nuevo año, nuevas metas, nuevos anhelos, nuevos proyectos, nuevas cosas, ¿cómo van? ¿cómo les ha ido? Vamos a hacer que este streaming sea interesante, confirmen por favor si me escuchan bien, si me ven bien, si el sonido les está llegando bien o les llega con alguna intermitencia, ruido, algún soporte, a quienes ya se empiezan a conectar, hoy vamos a hablar sobre, vamos a hablar de 10 plataformas, 10 plataformas para aprender marketing digital, para aprender a hacer cursos, para aprender sobre Facebook, sobre Instagram Ads, sobre Twitter Ads, sobre Facebook Ads, o sea, hoy vamos a ver plataformas online, donde aprendemos a medir, donde aprendemos a diseñar negocios, estrategias, planes, y les voy a compartir esas plataformas, donde nos podemos capacitar. Muy bien, vamos a esperar a que lleguen más personas, igual la persona que llegue me saluda, me manda una interacción ahí, por favor, quienes estén aquí a esta hora en vivo, son las 9 de la noche. Ayer estuvimos hablando sobre tips y hubs de Facebook, así que estuvimos hablando, estuvimos hablando un muy buen rato, casi 50 minutos. Un abrazo para Alfa Latan y Rezagos Visuales, ¿cómo vamos? ¿cómo les ha ido? Un abrazo para todos ustedes de donde nos están viendo, Rezagos ya es habitual en este streaming, un abrazo para ti. Hoy vamos a hablar de 10 plataformas para hacer cursos, aprender marketing digital. ¿Me están escuchando bien? Por favor, me confirman ustedes que me están viendo, ¿cómo me ven? ¿Sí me escuchan bien? ¿Cómo escuchan el micrófono, el sonido, la visual? ¿Cómo lo ven? Muy bien, Rezagos, gracias. Wemerson, Enrique, Alex, 177, Alfa Latan, ¿de dónde me están viendo? Jessica, Erazo 2, un abrazo para ti, ¿de dónde me estás viendo? Cuénteme, ¿a qué se dedican? Ya sé que Rezagos Visuales hace mobiliario, muy bien. Delgado, Daniela, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo vas? Alex es locutor, Alex es de aquí, de la ciudad de Santiago de Cali, es comunicador social. Un abrazo para ti, Alex, ¿cómo vamos? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Estás en la emisora? ¿Estás descansando? Jessica, ¿qué hace? Delgado, Daniela, ¿qué hace? Es Bernal, Angélica, 13093, se unieron. ¿Qué hacen ustedes? Si han venido siguiendo los streamings, si han estado conectados, quería decirles que ayer hablamos sobre tips y hubs para hacer en Facebook buenas publicaciones, aprender trucos. Así que lo vimos ayer, perdón, eso fue anteayer, ayer, sí, ¿qué me están corrigiendo? Ayer vimos todo lo que fueron herramientas digitales, ayer vimos herramientas digitales, las aplicaciones que yo uso en las cuentas que manejo, en los proyectos que tengo, para poder publicar efectivamente en las plataformas, hacer análisis, seguimientos, hacer diseños, hacer flyers, en fin. Y todas son gratuitas, algunas serán de pago también. Muy bien, un abrazo para ti, claro que sí, Alex, aquí hay mucho por compartir. Mariana Carvalho, un saludo, ¿de dónde me estás viendo? De Brasil, me imagino, ¿no? Un abrazo para ti, Mariana, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo por allá, por Brasil? ¿Qué horas son en Brasil? ¿Qué hora es? What time is it, en Brasil? Voz se for a portugués. Julman Granada, también es locutor. Un abrazo para ti, mi hermano, ¿cómo vas con esa voz esota, con esa voz comercial? Si ustedes quieren tener una buena voz para sus marcas, para sus proyectos, para sus productos, vayan y visiten a Julman Granada, su perfil. Jessica, junto a mi hermana, queremos desarrollar nuestra marca, Empresa Desayunos Sorpresas. ¡Uy, genial! ¡Súper, súper, súper! De hecho, hay una muy buena posibilidad para que esa marca que ustedes quieran desarrollar pueda verse beneficiada a través de lo que vamos a compartir hoy, porque vamos a compartirles unas plataformas para que desarrollen unos cursos gratuitos y con certificado. Hemos venido hablando durante todos estos 11, 12 días de tips, consejos para aplicar en el marketing digital. Todas las grabaciones, si tú estás primera vez en este streaming, todas las grabaciones van a quedar aquí. Voy a escribirlo en www.profetaloco.com, ese es mi URL personal, www.profetaloco.com, ahí tú te puedes meter o ingresar y ahí vas a ver sobre todo lo que hemos hablado en estos 12 días de streaming. Sí, ¿listo? Regáleme, por favor, corazoncitos, sí, regáleme corazoncitos para que este streaming pueda llegar a más personas, pueda tener un alcance mayor, una de las claves para que podamos tener un alcance orgánico todavía en Instagram, es de que la gente nos comente, nos interactúe y el fic de Instagram lo que hace es acercar esta grabación a más contactos que estén dentro de mi lista. Entonces, regáleme ahí, corazones. Entonces, Jessica, allí en www.profetaloco.com vas a encontrar todas las grabaciones de lo que hemos hecho en estos días. Hemos hablado de Facebook, de Instagram, he compartido consejos, tips, ayer he compartido herramientas. Hoy vamos a hablar de plataformas, plataformas porque me han dicho dónde pueden aprender más, dónde se pueden especializar. Realmente este es un espacio para compartir, para yo mostrarles una guía, un camino, darle la base, darles ideas, generar con ustedes algo. Esto lo vamos a hacer por 21 días, 21 días seguidos, vamos ya casi en la mitad. Y en el día 21 les voy a dar un regalo a todos los que estén conectados y que hayan estado que me envíen un correo electrónico. Les voy a hacer llegar un regalo, una guía, un libro que les estoy preparando. Se los voy a regalar donde van a estar los mejores contenidos que hemos compartido en estos streaming. Y pues lo estoy escribiendo, así que básicamente lo que quiero es compartir con todos ustedes. Muy bien, hay una chica aquí en Cali también que se llama Buster, que está haciendo un emprendimiento. O es la misma Jessica, me confirma si son la misma. Ella también hace entrega de desayunos sorpresas, eso es un gran mercado. O sea, no saben cómo está cogiendo de fuerza el mercado de los desayunos sorpresas, del mobiliario, de las ideas creativas, innovadoras. Y bueno, todo eso es lo que estamos desarrollando en este streaming. Bien, listo, ¿me copian? ¿Qué tal si hacemos una tandita de corazones, por favor? Hacemos una tandita para empezar a compartirles sobre las 10 plataformas. Les cuento que lo que yo les estoy diciendo aquí a todos ustedes es algo comprobado. Me estoy dando la tarea de verificar, de corroborar, de que exista. Me he recorrido ya un camino en marketing digital, en e-commerce, en comercio electrónico. He recorrido ya un camino, entonces lo que he hecho básicamente es traer esa experiencia, ese conocimiento, dejarlo aquí en estos streaming que van a quedar grabados en www.profetaloco.com y también van a estar en YouTube. En YouTube tú colocas el blog del Profeta Loco y allí van a aparecer, ¿listo? Para que ustedes puedan estar conectadas. Un abrazo, Buster. Bueno, muy bien, súper. Natalie Rosero, un abrazo para ti. De ella te está hablando Jessica. Ustedes ahí básicamente pueden ponerse de acuerdo y, bueno, mirar, crear alianzas. Ojo, en las redes sociales y en el mercado del e-commerce no se trata de competir. Veo que ustedes dos pueden tener un emprendimiento diferente, igual, pero con algunas diferencias. Lo importante es compartir y hacer alianzas, generar estrategias. O sea, personas que hablen, hagan videos. Yo me dedico a la realización de videos, de radio, de voiceover, hago comerciales, hago clips. Entonces, yo me dedico a eso, pero yo no me puedo poner a competir. Yo tengo es que aliarme, aprender del otro, generar otro mercado, buscar otro nicho y poder llegar con un diferenciador. Que es lo que siempre, básicamente le digo a los clientes que se acercan a mí a pedir una asesoría, una consultoría. Les digo, trate de generar un diferenciador. Hay una gran diferencia entre que tú hagas y vendas lo mismo, a una diferencia en que tú hagas, vendas lo mismo y agregues valor. Entonces, ahí yo creo que pueden aprovechar, sacar esas diferencias como marca y generar un mercado. Hoy en día, las empresas lo que hacen, básicamente, es poder diferenciarse entre sí, aún así tengan el mismo enfoque. Por ejemplo, Twitter y Facebook son dos redes sociales que pueden parecer muy, se pueden parecer mucho, pero quedan profundamente diferenciadas en su modelo de cómo comercializan, de cómo monetizan sus contenidos, su plataforma. Entonces, es importante aprender de eso. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar porque me han preguntado, Julián, ¿dónde puedo estudiar? ¿Dónde lo puedo hacer? Y yo siempre he dicho que hay recursos que se pueden tener gratis, muy buenos, de excelente calidad. Hay recursos que uno puede pagar y aprender muchísimo también de buena y excelente calidad. Pero también hay la exploración personal de cada uno. Ahora, lo que yo he hecho, les venía hablando, ese recorrido que yo ya he hecho, pues se los voy a compartir para que no tengan que hacer lo mismo que yo hice. Entrar a mil cursos, empezar una, dos, tres clases. Me aburrí porque no entendía, porque la metodología no era la adecuada, porque se enredaban, porque no me explicaban muy bien. Y abandonar eso y perder tiempo. Y todo lo que es el ingresar, generar a un usuario, aprender, descargar materiales, leer. Y al final, pues no terminar porque son cursos realmente que solamente venden humo. ¿Sí? No, lo que yo les vengo a compartir aquí, básicamente, es las plataformas donde yo he aprendido, donde yo me he formado. Yo he hecho cursos pagos. A mí me ha tocado pagar en plataformas de pago, con membresías, hacer depósitos. Pero los que les voy a nombrar aquí son cursos que yo he hecho también. No me ha tocado pagar en ninguno. En ninguno he tenido que pagar ni un solo dólar. Ni siquiera recomendarlo ni nada por el estilo. A mí no me están pagando por recomendar esto hoy. Simplemente los he descubierto en la experiencia que he tenido con un contenido poderosísimo. Contenido que cuando pagué un curso me di cuenta de que era poderoso, precisamente porque lo había gratis. Entonces, eso pasa muchas veces y nos sucede mucho. Entonces, vengo a traerles eso. Un abrazo para John Alexander Contreras, que creo que está en Estados Unidos. John, un abrazo para ti. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la música? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo les va, Juan Pablo? ¿De dónde me estás copiando? Natalie, bienvenidos. Muy bien, regálenme ahí corazoncitos, por favor. Me copian bien. Vamos a empezar. ¿Listo? Vamos a empezar con la primera. La primera plataforma que yo se la voy a ir escribiendo aquí. La primera plataforma en la cual quiero que empiecen por allí. Hagan ese estudio de marketing digital allí. Se llama Google Garage. Google Garage es la plataforma de Google de enseñanza en comercio electrónico, en publicidad paga, en cómo funciona el ecosistema digital, en cómo internacionalizar nuestros productos, cómo publicitar y pagar en redes sociales. O sea, Google Garage es un programa muy completo. Contiene 26 lecciones. Tú puedes escoger la vía que tú quieras. Si tú eres emprendedor, si quieres solamente explorar, si quieres montar tu negocio online, si ya lo tienes. Entonces, es muy didáctico y es muy práctico. Y en la medida que tú avanzas, la metodología es supremamente buena. Y en la medida que tú avanzas, te vas dando cuenta que es un contenido corto. Digamos que tú vas a ver videos de 2, 3 minutos, 5 minutos. Te hacen evaluación. Te van mirando tu rendimiento, tu proceso. Y vas mirando que es un contenido fácil de digerir. O sea, no son esos cursos ladrilludos donde el profesor habla, habla y bla, 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 bla. No, es un curso donde hay ejemplos, donde colocan escenarios, colocan situaciones, entrevistas. O sea, es muy bueno. ¿Quiénes conocían Google Garage? ¿Sí? Alguna vez un amigo me preguntó, mira, Google está vendiendo garajes. No, no, no. Así se llama la plataforma, Google Garage. ¿Sí? Pero hay mucha gente que no la conoce precisamente porque piensa que es una línea de negocio de Google. Y Google, por esto, no te cobra nada. La idea es que te enseñan a hacer Google AdWords, Google AdSense. Te dan las bases y fundamentos y un poquito más para que tú puedas arrancar con tu negocio y tu emprendimiento digital. Yo lo hice. Lo importante de todo es que te certificas. Te dan un certificado aprobado por Google. Y donde te dicen, aprobaste el curso de marketing digital en Google Garage. Entonces, es muy importante para quienes trabajan y tienen un conocimiento y presentan un certificado de Google. Pues, súper. Súper porque lo van a escoger por encima de cualquier otro. ¿Cómo estás, Miriam? Un abrazo para ti. ¿Cómo vamos? Hoy estamos hablando de plataformas para aprender marketing digital. Google Garage es mi primera plataforma. La recomiendo a ojo cerrado. ¿Sí? La recomiendo a ojo cerrado Google Garage. La segunda. La segunda también tiene que ver con Google. ¿Sí? Se llama Google Activate. La van a buscar así y se van a registrar. Por supuesto, con Google Activate ustedes ya van a encontrar, son diferentes cursos. Está desde el curso donde aprendes SEO con S. Aprendes Data Analysis. A saber leer lo que ayer hablamos de Google Analytics. Aprendes a crear páginas web con HTML5. Aprendes a programar. Puedes salir haciendo tu primera programación básica de una página web completamente. Puedes aprender lo que es el coaching de marketing digital. O sea, es una plataforma de muchos cursos. Y por cada curso que tú completas, te dan un certificado. Obviamente tienes que pasar una evaluación, te hacen un examen al final de 20 preguntas y tienes que cumplir con el 80% del rendimiento para que así puedas avanzar. En caso de que no lo llegas a pasar, básicamente te toca repetirlo otra vez. Pero es muy bueno Google Activate. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Google Garage y Google Activate? Porque suena lo mismo. Que Google Garage está especificado y enfatizado. Está especializado en marketing digital y en publicidad de Google. Google Activate tiene cursos alrededor del marketing digital, alrededor del ecosistema digital. Que tú puedes hacer cada curso por separado y aprender hasta programar una aplicación, una app, una app. Y Google Activate tiene convenio con universidades de España, de Cataluña. O sea, el convenio es con varias universidades de España y con todas las de la ley. Te llega certificado de la Universidad de España. Entonces tú puedes llegar y decir, yo estudié en España marketing digital. Estudié marketing, estudié páginas web con la Universidad de Cataluña. Y eso, pues, si tú eres empleado, o eres empresario, o emprendedor, o te gustaría tener un reconocimiento y que tu conocimiento sea certificado. Recuerden que hoy en día, más que el diploma, es experiencia certificada, ¿no? Recuerden que eso es muy importante. Lo puedes hacer, entonces te metes a Google Activate y descargas tu certificado cuando completes las lecciones. Su metodología también son cursos, paso a paso, cada lección, módulos, lecciones, examen, evaluación, quiz. Y es muy bueno estudiar por allí. Voy a saludar a Fercla, Fotografía, Ronnie Beltrán, Miriam. Sí, todos los que voy a nombrar son gratuitos. Hoy todos los que estoy nombrando son gratuitos y te dan certificado con tu nombre. Los dos primeros, vamos a hacer un recap. Primero, Google Garage y segundo, Google Activate. Sí, muy bien, vamos ahí. Estamos hablando de plataformas donde estudiar marketing digital. Veo que hay muchos fotógrafos y veo que hay muchos emprendedores del diseño de la publicidad. Ahora, muy importante que antes de llegar a pagar un curso, mi recomendación, antes de llegar a pagar un curso especializado en marketing o en redes sociales o en Facebook o en Twitter, hagan estos cursos. Porque en la medida que ustedes tengan estas bases que son gratuitas y que no les van a cobrar nada, que ustedes básicamente van a estudiar y van a dedicar tiempo, ritmo, los mismos programas van llevando un récord, un grabado de tu avance, un progreso. Entonces, no inviertas todavía plata en un curso de marketing digital básico si aquí tienes algo supremamente avanzado y certificado de los mejores profesores, con los mejores docentes del mundo. Cuéntame, Juanpa, ¿tienes una duda? Dime, dime. Ah, bueno, les voy a dejar mi WhatsApp para quienes me quieran escribir en el privado por si quieren de pronto hacerme preguntas o todo eso. Ese es mi número de WhatsApp. También me pueden contactar por ahí. Entonces, ya vimos que Google Garage existe con marketing digital y vimos que Google Active es una plataforma de cursos dentro del ecosistema digital. La tercera, que es donde tienen que empezar, después de seguir con Google, lo pueden hacer o hacer las dos, es Facebook Blueprint. Lo voy a colocar aquí. ¿Quiénes sabían que Facebook tenía su plataforma especializada en enseñar todo lo de su plataforma? Blueprint. Facebook Blueprint Developer. ¿Sí? La pueden buscar así. Blueprint. 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 Bien, el Facebook Blueprint es una plataforma exquisita de Facebook porque Facebook tiene un montón de cosas. O sea, Facebook no solamente es lo que conocemos como agregar fanpage o agregar amigos y crear una fanpage. No. Facebook es todo un ecosistema dentro del e-commerce, dentro de la plataforma de contactos, dentro de los chatbots, dentro de los productos. Ustedes saben que en Facebook pueden montar su propia tienda virtual. Saben que con Facebook pueden generar robots autorespondedores, pueden montar una landing page en Facebook. O sea, Facebook es una plataforma gigantesca. Lo que pasa es que la gente no sale de la fanpage y no sale de su perfil de amigo. No. Entonces, en Facebook Blueprint quiero que vayan allá. Esa capacitación es larga. Es extensa. ¿Sí? Todo va a tu ritmo. Pero Facebook Blueprint lo que te sirve es para poder mover tus negocios, tus proyectos. En el caso mío que trabajo con cine, video, radio y televisión, me encuentro con gente que me dice, Julián, ¿dónde yo puedo mover? ¿Dónde yo puedo colocar este corto? ¿Dónde yo puedo colocar este comercial de radio? ¿Dónde puedo hacer? Y se quedan ahí solamente en publicar en Facebook. Y resulta que Facebook Blueprint es una plataforma que te enseña a ti a hacer compra de anuncios en Facebook, a segmentar a audiencias enfermos, a crear esos nichos, esos micronichos, si eres artista, empleado, empresario, emprendedor, publicista. O sea, básicamente Facebook Blueprint es el paso a paso de cómo tú puedes hacerlo. Se acaba de unir... ¡Uy, Treinta Dientes! Elder, un abrazo para ti desde Bogotá. Vea, Treinta Dientes tiene un proyecto transmedia, bobenísimo, Cuatro Ríos. Quiero que lo vayan y lo sigan y lo conozcan porque este man es de video, de cine, de televisión. Si me están escribiendo por el WhatsApp en este momento no lo hagan porque la grabación se va a detener. Háganlo después de que terminemos el streaming, por favor. ¿Vale? Muy bien. Ronnie Beltrán dice, totalmente recomendado, buena recomendación. Excelente todo lo que enseñas, qué bendición. Muchas gracias por ahí te compartir tu perfil. Claro que sí, con mucho gusto. Para eso estamos. Recuerden que yo estoy generando estos contenidos durante 21 días. Van a quedar grabados en www.profetaloco.com Me he dado la necesidad de hacer estos streaming con base y enfocados en el tema de marketing digital porque como he trabajado en el tema de la publicidad, en el tema del marketing, en el tema del cine, video, televisión. Entonces siempre la gran pregunta es, ¿cómo llevamos esto a las plataformas digitales? Entonces yo hallé un problema y la solución que les estoy dando en este momento a mis clientes es poderles hacer una consultoría de marketing digital. Trabajo de eso, hago tiendas virtuales, genero el e-commerce a través de una agencia de publicidad. Entonces básicamente por eso me estoy dando la tarea de llevarles a todos a ustedes esto. Entonces es difícil sentarme uno por uno. Entonces ellos también, algunos de los clientes míos se conectan, comparten y aprovechamos este contacto para poder resolucionar preguntas. Muy bien. Facebook Blueprint. Listo, vayan y búsquenlo por favor. Es buenísimo. Es genial. También tiene certificado. Me están copiando. Regálenme por favor corazones, interacciones para entender de que ustedes me están viendo, me están copiando bien. Bien, vamos por la tercera. Muy bien. Facebook Blueprint está por módulos. Entonces está compras, está anuncios, está diseño, está amigos, está grupos, está tiendas, está... O sea, tienen algo poderoso. Un abrazo para Betsy Linares. Un abrazo para ti. ¿Dónde estás? ¿Cómo van? ¿Cómo va la vuelta? ¿Cómo va todo? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Estamos hoy hablando sobre plataformas para estudiar gratuitamente marketing digital. Vamos por la cuarta. La cuarta, quiero recomendar dos cursos que es importantísimo, muy bien, es importantísimo que los hagamos, que los conozcamos. La plataforma se llama apps.co, apps.co, apps.co es una plataforma del gobierno, de aquí de Colombia. Muy buenos. Tienen un convenio con una plataforma donde yo me he capacitado y es de pago. Tienen membresía que se llama Platzi. No sé si algunos de ustedes lo conocen. Resulta que ellos hicieron un convenio con Platzi, platzi.com, y lo que generó fue una alianza estratégica para dar dos... Bueno, dar cinco cursos. Yo recomiendo dos cursos porque yo sé que les va a servir mucho lo que van a ver ahí. El primero lo dicta nada más y nada menos que Fernando Ansures. Fernando Ansures es el organizador y el creador de ETSMA. No sé si han escuchado hablar de ETSMA, que está buenísimo. Es un congreso de marketing, de publicidad, de marketing digital que hacen aquí en Colombia y lo están haciendo ya en diferentes países de Latinoamérica, donde traen a los de Google, a los de Yahoo, a los de Facebook, a los expositores de gran talla. Un abrazo para ti, Elder. Muy bien. Spoilesa, bienvenida a Flatfire Photography. Bienvenida a Betsy, bienvenida. Entonces, recomiendo esa plataforma, ads.co. Se inscriben, se registran, dejan sus datos. Pueden hacer los cinco cursos. Van a tener certificación de Platzi en convenio con el Ministerio de TITS y de Educación. Y les recomiendo el curso de Marketing Voz a Voz de Fernando Ansures. Y les recomiendo el curso de Marca Personal de Mike Nieva. O sea, son dos cursos poderosos. Son más o menos unas 40 lecciones. Vienen trabajos. Y empiecen por el de Marketing Voz a Voz para que ustedes entiendan porque cualquier persona y todas las personas deben de saber marketing, aprender de marketing, saber generar ventas. Digamos que yo vengo de un campo muy artístico, pero dentro del campo artístico, del cine, de la radio, de la televisión, siempre ha habido una gran barrera. Y es cómo podemos comercializar y vender y distribuir nuestros productos. Entonces, yo siempre he dicho que de nada sirve tener obra si no podemos asegurar la distribución. Y la distribución realmente, pues, una de las tantas maneras de distribuirlas a través de las redes sociales, aprender del marketing digital. Y lo que siempre me decían los clientes es, bueno, ya grabé el video, ya tengo el comercial. ¿Dónde lo coloco? Entonces, allí vi una oportunidad de negocio. Desde hace cinco años trabajo en marketing digital. Desde hace tres años estoy como independiente, solamente generando recursos a través del Internet con negocios digitales. Y por eso me di a la tarea de estudiar, de aprender, de volverlo una iniciativa, un emprendimiento digital. Y hoy me debo a la tarea de compartirles a todos ustedes para que puedan aprender, para que puedan socializar, para que puedan dar una mejor oportunidad a sus clientes. Generen otras oportunidades, hagan nuevos contactos, nuevos negocios. Y recomiendo realmente estos cursos. Los que les estoy editando son cursos que yo he hecho, que estoy certificado en eso, que los hice. Estos son gratuitos. No les van a cobrar nada. Yo he hecho cursos de pago, como les estaba diciendo. Yo pertenezco a una membresía de Platzi, pertenezco a una membresía de otro, que vamos a decir más adelante. Pero con estos tienen ustedes la base. Y un poquitico más. O sea, dos, tres, cuatro, cinco escalones más. Porque realmente hablar del marketing digital es muy amplio. O sea, hoy en día realmente toca, para hablar del tema, especializarse. Hay unos que se especializan en publicación, hay otros que se especializan en lectura de datos, en compra de anuncios, en Google AdWords, en Google AdSense. Entonces es muy amplio, como todas las ramas y como todas las disciplinas. Muy bien. Vamos para la quinta. Quinta. Quinta plataforma. Muy buena. Esta plataforma, yo creo que sí la han escuchado muchísimo. Esta iniciativa es, digamos, que una de las primeras que empezó. La quinta es Coursera. ¿Cuántos la conocían? Los que la conocen, levánteme la manito, háganme así, con la manito, los que conocían Coursera. Coursera es una plataforma que yo conozco desde hace unos seis, siete años atrás. Pero tenía una desventaja y era que todo su material estaba en inglés. La gran, pues, a quienes de pronto no saben inglés y no sabíamos en ese momento mucho inglés o leer inglés. Y no sabíamos de aplicaciones que nos traducían todos los contenidos. Pues, pues, era un poquito más desgastante estudiar allí porque, pues, imagínense, si uno quiere aprender resto rápido, dedicarle tiempo. Pero además de eso tienes que traducir. Y ustedes saben que el inglés muchas veces no tanto es de traducir, sino de su forma como tal, como se expresa, como el modismo. Entonces, hasta hace un tiempo para acá, ya Coursera quedó en español. O bueno, quedó en español no. Tiene 229 cursos en español. O sea, hay mucho material. Y quiero decirles que de Coursera les voy a recomendar el curso de Marketing Digital en redes sociales. O sea, una cosa es Marketing Digital y otra cosa es Marketing Digital en redes sociales. Les recomiendo, busquenlo, está en español. Tiene certificación, creo que de la Universidad de California. Y les voy a recomendar la especialización en Marketing Digital. Estos cursos de Marketing Digital de Coursera son ya el otro escalón. O sea, si ven que estamos, o sea, de Platzi para acá ya empezamos a subir otro escalón más. Y ya es otra cosa más pesada de la información. O sea, necesitan hacer esta ruta que les estoy diciendo. Empiecen por Google Garage. Luego váyanse a Google Activate. Váyanse después a Facebook. Después entiendan un poco el Marketing voz a voz. Generen su, hagan el curso de Marketing Personal. Generen su marca personal. Y ahí váyanse al curso digital en redes sociales de Coursera, que es buenísimo. Es certificado. Tiene más o menos unas 45 lecciones de 20, 30 minutos cada una. Donde te enseñan muchas de las cosas que realmente uno desconoce. Y entonces uno dice, uy, pero este material, ¿por qué no lo conocía? Y así hay mucha gente, ¿no? Entonces, esa es mi quinta recomendación. Si me están copiando, corazoncitos, por favor. Quiero saber que están allí conmigo, corazoncitos, por favor. Muy bien, vamos a pasar a la sexta. A la sexta plataforma. O la número seis. Miriadats. Se llama así, Miriadats. En esta plataforma acabo de hacer un curso de proyectos educativos online. Genial. Súper espectacular. O sea, yo he sido un amante de poder siempre enseñar, compartir conocimiento. Pero con lo que yo vi en Miriadats, yo dije, wow, o sea, esto es algo que a los quienes nos gustan enseñar tenemos que empezar a aplicar metodología, pedagogía. Y son cursos tan especializados que, mira, yo sin ser pedagogo y sin haber estudiado una maestría en educación, con este curso lo que hago es básicamente organizar la manera de mis contenidos para dar clases, para enseñar comunicación, para enseñar en televisión, en radio, en cine. Y realmente este curso es poderoso. Pero les quiero recomendar de Miriadats el curso de desarrollo de metodologías ágiles. Ese curso lo van a encontrar como Desintech Thinking. Hagan ese curso, por favor. Sí, pensamiento creativo. Ese Desintech Thinking es brutal. O sea, es de los mejores cursos que yo he visto en pensamiento creativo. Yo no me considero creativo. O sea, yo realmente soy una persona de bolitas y rayas y cuadrados. Y soy muy minimalista. Pero a través de este curso de Desintech Thinking estoy diseñando productos realmente con unas metodologías ágiles. Y la metodología que estoy usando también, que es un curso avanzado, se llama Lean. Lean Startup. Entonces, con esta metodología... Porque uno tiene ideas de negocio, ¿no? Uno tiene ideas de emprendimiento. Uno se lanza a hacer proyectos. Yo, digamos que trabajo en este tema, como les digo, audiovisual. Y entonces genero proyectos. Pero entonces no sé por dónde hacerlo. Si normalmente uno le enseñan en la universidad, en el instituto, en donde uno estudia, pues que genere la matriz DOFA, que haga el modelo Canvas. Pero resulta que esas metodologías son muy buenas para muchas cosas. Pero digamos que uno que es artista y que no tiene ni idea de negocios, de finanzas personales, de administración. Estas metodologías nos ayudan a diseñar y a entender muy bien cómo puede funcionar un proyecto. Y lo podemos gestionar, cómo podemos venderlo, cómo podemos estructurarlo, cómo podemos presentarlo. O sea, es realmente un conocimiento muy valioso. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba siempre nos decían, haga la matriz DOFA. Pero no, hoy en día existen metodologías ágiles para alcanzar productividad. O sea, que nos rinda el tiempo, que podamos planificar mejor las cosas. Y yo, imagínense, yo llevo haciendo un proyecto hace dos años, pero hasta solamente hace un mes, dos meses, que terminé este curso en miriadas de metodologías rápidas o ágiles. He tenido miles de ideas, o sea, muchas ideas. Y las he estructurado de tal manera que ya les tengo tiempo, fecha. Ya sé por dónde se van a ir, ya sé quién las va a sostener, ya sé quién las va a ejecutar. Entonces, bueno, muy bien, me están preguntando aquí, lo voy a hacer, conozco algo de esa metodología. Ah, claro, tú eres diseñador. O sea, si quieres, compártanos una definición. Si yo no estoy muy alejado del concepto general. Yo no soy diseñador gráfico, pero pues mi área de trabajo tiene que ver muy relacionada con la publicidad, marketing, video. Entonces, tengo que verme con diseñadores gráficos todo el tiempo, con diseñadores multimediales, que eso sí soy. Entonces, compártanos un poco, rezagos, colaboranos allí. Un abrazo para Oscar HN8, ¿dónde nos están viendo? Miriam Rocío. Entonces, miren la carrera cómo va. Primero, Google Garage. Aprendan todo sobre Google Garage. Son 26 temas exquisitos y espectaculares para aprender de plataforma de Google. Vamos después a Google Active A y hagan toda la carrera que ustedes quieren. Tiene tres rutas Google Active A. Certifíquense, adquieran, pasen los exámenes. Facebook Blueprint. Genial. Es aprender a manejar Facebook al derecho y al revés. Desde arriba hasta abajo, de izquierda a derecha. Mejor dicho, Facebook Blueprint. En fin, luego vayan y aprendan de marketing voz a voz y hagan su marca personal, hagan el curso de marca personal. Luego pasen a Coursera y a Especialícese en el marketing digital para redes sociales. Allí les van a enseñar cosas que realmente arriba no las van a ver, pero aquí en marketing digital les van a enseñar mucho pensamiento estratégico. Generación de tráfico, generación de leads, prospectos, cómo llevar personas a páginas web, cómo capturar correos electrónicos, cómo levantar bases de datos. O sea, es un curso de marketing digital y estrategia digital poderosísimo. Y en Miriadas, como ya tienen todas estas ideas aquí, en Miriadas con X, ahí lo escribí. Ustedes lo que hacen es estructurar eso con una metodología rápida. Y les recomiendo la metodología Lean Startup y Design Thinking, que es básicamente pensamiento creativo. Muy bien, vamos a seguir. Ya tenemos estructurado eso, ya tenemos las bases del marketing, ya sabemos los mercados, ya conocemos cómo hacer una tienda virtual, porque aquí les van a enseñar a hacer eso. Ya estamos certificados. Bueno, ahora sí, ¿cómo les saco platica a eso? ¿Sí o no? ¿Cómo yo genero dinero? ¿Cómo genero dinero? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, les recomiendo una plataforma que es colombiana, colombo-venezolana. Para quienes quieran trabajar desde casa y aprender, les recomiendo ojala.la. ¿Sí? Perdón, me equivoqué. Oja.la. Ojalá. Es que el teclado me lo pasa de una vez. Ojalá. Oja.la. Y allí hagan el curso de teletrabajo. Certifíquense en teletrabajo. ¿Por qué? Porque como estamos en una época donde estamos globalizados cada vez más, entonces, si a usted le sale un trabajo en otro país, usted ya tiene la idea clara, estructura y tiene el conocimiento para cómo venderlo, cómo cobrar, por dónde cobrar, qué herramientas usar, cómo hacer el contrato. Y todo eso se lo van a enseñar en el curso de teletrabajo de Oja.la. Entonces, usted ya ahí dio el primer paso como emprendedor y se va a lanzar. Y si ya tiene clientes, pues genial, porque ya generó ese contacto. Y ahí le van a mostrar plataformas donde va a poder usted trabajar desde internet, desde la casa, poder generar su currículum, mostrar su portafolio. ¿Sí? Te enseñan a manejar Behance. Te muestran la plataforma de freelancers.com, nubelu.com. Cuáles son las mejores ofertas, cómo cobrar, cómo hacer el cambio de divisa, porque a veces se pagan en dólares. Entonces, recomiendo fuertemente que hagan ese curso de teletrabajo, Oja.la. ¿Me están copiando? Díganme si sí, díganme si no, si les está gustando lo que les estoy dando. Realmente usted puede colocar en Google cursos de marketing digital gratis y le van a aparecer millones. Yo lo que hice fue mirar esos millones, bueno, no millones, miles, y sacar estos y clasificarlos de importancia, de mayor a menor, de cómo una persona puede hacer de que el internet no solamente sea para entretenerlo, sino que se entretenga aprendiendo, se entretenga estudiando, conociendo y generando nuevos recursos. De Sintin, ¿quién es una metodología interesante para desarrollar productos o servicios innovadores? El usuario forma parte activa del proceso creativo. Básicamente, eso se me olvidó. Es basado en la experiencia del usuario. Sí, productos. Recuerden que estamos en este momento muy enfocados en nuevas metodologías de productividad, por lo que todos, o sea, mientras estamos navegando podemos abrir mil ventanas. Entonces, a través del pensamiento creativo podemos estructurar a través de mapas mentales, organigramas, rutas, listas, chenlits. Es una metodología grandiosa. Gracias, Rezagos, por ese aporte. Nos sirve. Aplaudamos a Rezagos. Démosle un aplauso, por favor. Felicitémoslo. Luis, apenas llego, me está fallando el internet. Buenas noches para todos. Luis, bienvenido, mano. Bienvenido, no llegas tarde. No llegas tarde, pero sí ya hemos avanzado bastante. Voy a hacer una recapitulación aquí. En Google Garage es la primera plataforma que recomiendo para que vayan y aprendan marketing digital. Google Activity. Aprendan los cursos de Google Activity en marketing digital, en aplicaciones móviles, en cómo hacer una página web, en cómo programar en HTML5, lectura de datos, compra de anuncios en Google AdWords. Luego, pasemos a Facebook Blueprint y entendamos cómo funciona Facebook y el universo Facebook, que cada vez nos estamos universalizando más con Facebook. Entonces, aprendemos desde crear una tienda hasta generar una publicación y cuáles son los mensajes persuasivos, los escenarios para poder colocar nuestros productos. Luego, vayan a apps.co. Ahí en el chat está quedando grabado para que lo busques, Luis. Apps.com y veamos. Marketing, voz a voz con Fernando Ansures. Y generemos nuestra marca personal con Mike Inieva. Hacemos de una vez nuestro portafolio, hacemos nuestro reel, hacemos nuestro catálogo, como tú lo quieras hacer. Haces tu currículum si eres empleado, trabajas. Luego, vayan a MiriAdats y profundicen sobre el marketing digital y pensamiento de estrategia digital. Cursos gratuitos son los que estamos hablando hoy. Y hagan la especialización en marketing digital en MiriAdats. Luego, que es la que es donde estamos, vayan a hoja.la y certifíquense en teletrabajo. Es muy importante que ustedes se certifiquen en teletrabajo porque las oportunidades que van a venir a partir del mes de mayo, junio, son grandísimas. Yo, uno de los dos o tres primeros streaming fue sobre teletrabajo. Búsquenlo en YouTube, teletrabajo o en mi página web www.profetaloco.com porque van a empezar a llamarnos de México, de Estados Unidos, van a empezar a llamarnos de otros países, a Colombia, porque Colombia lo ven como un sitio muy atractivo con personas con mucho talento, con mucha agilidad para desarrollar proyectos. Y lo pagan muy bien, de acuerdo a tu experticia. Por eso es importante la capacitación y educarse. O sea, es muy importante esto. Vamos a la ocho. La ocho es Udacity. Sí, la voy a anotar aquí. Udacity. Y en Udacity van a encontrar ustedes recursos en inglés y en español. Les recomiendo en Udacity uno que se llama Negocios, Estrategia de Negocios Empresariales. ¿Cómo estructurar tu idea de negocio empresarial? ¿Por qué? Porque en Internet se presta para generar negocios, pero muchas veces lo vemos solamente como un negocio allí de Internet. Como que sí, ahí está la Internet y ahí me dan unos dólares y me gano y hago unos contactos. Me gano una plata y hago unos contactos. No, Udacity te da el pensamiento estratégico y creativo para tu emprendimiento digital o tu empresa física que ya tienes, la puedas estructurar como un negocio, una empresa. O sea, emprender digitalmente es muy bueno. Bueno, emprender digitalmente desde una startup, desde una iniciativa es muy bueno, pero créeme que vas a empezar a estructurar mucho mejor las cosas cuando lo ves como un negocio empresarial y cuando ya sabes que no depende de ti para programar Facebook, para programar Instagram, sino que también necesitas elementos de administración, necesitas modelos de negociación, cómo negocias, cómo vendes, cómo atraes, cómo impactas. Entonces, es muy importante capacitarnos en ese sentido. Yo creo que Udacity es una de las plataformas que nos brinda el mejor curso. Además de los videos de YouTube que ustedes pueden encontrar de Jurgen Clary, además de los videos que pueden encontrar de Álvaro Mendoza en YouTube, de Invertir Mejor, que es Juan Diego. En Udacity, usted va a ver los videos de especialistas a nivel mundial, de España, de Europa, de Portugal, el curso está en español y fuera de eso te van a certificar. Lo importante también que hay que tener en cuenta es que son otros escenarios de aprendizaje de otras culturas en un mundo globalizado. Entonces, eso es muy importante porque si tú no has viajado fuera del mundo, si tú no has salido de aquí de Cali, si tu mayor viaje ha sido a Bogotá o a la costa o a San Andrés, vas a empezar a conocer nuevas culturas a través del Internet con personas, profesores, docentes que te enseñan como si te enseñaran en una universidad en Europa. Sí, entonces, esto es muy importante aprenderlo. Esa es mi octava recomendación. Un saludo para DJ Bascali. Miren, DJ Bascali es DJ de música electrónica. Lo pueden contratar para sus fiestas. Vayan y síganlo ya porque el hombre es un pelado, bacano, elegante. El Aguante Rojo, un abrazo para los señores del Aguante Rojo, que es un emprendimiento de aquí de Cali, de Colombia, que apoya al equipo más grande del mundo, que es América de Cali, la pasión de un pueblo. Un abrazo para todos ustedes. Tienen una revista, tienen unos proyectos impresionantes en comunicación alternativa. Yo, de esta manera, lo sigo mucho y me entero de muchas cosas que pasan con América por el Aguante Rojo. Así que los americanos ya saben que vamos a seguir a Aguante Rojo. Estamos hoy hablando de plataformas donde pueden aprender marketing digital, negocios, emprendimiento gratis y con certificado. Vamos por la octava. Vamos por la nueve. ¿Listo? A los que acabaron de llegar pueden ver el recado. Un abrazo para Jorge Mateus, por favor. Es mercadólogo también, experto en marketing. Un abrazo para ti, mi hermano. Bueno, Creana. Creana. Ojo, Creana es una plataforma peruana. Es latinoamericana. Está creciendo mucho. Está creciendo muy bien. Y lo que yo vi en Creana, que de pronto en otras plataformas de pago en Creana es de pago, pero son cursos de 10 dólares, 8 dólares. Pues básicamente muy económicos. Y lo que vi en Creana fue un curso en este momento. Apenas lo abrieron hace dos días. Es un curso de marketing digital en Facebook. Es un básico. Es un básico, sino que lo traigo a colación en Creana en este momento. Porque Creana tiene para el diseñador, para el ilustrador, para el que hace videos, para el que hace publicidad, para el que hace branding en redes sociales, cursos gratuitos allí. En Creana de verdad van a aprender muchísimo porque son cursos súper rápidos. O sea, son cursos a 5 minutos. O sea, van al punto. No te enredan tanto, no te dicen tanta cosa, sino que van al punto. Entonces, vos te metes, te inscribís, es muy fácil la inscripción, la plataforma es súper amigable, es excelente, los docentes son geniales. Obviamente, como son tan rápidos los cursos, van al punto. O sea, no te cuentean tanto, van al punto. Entonces, Creana me parece que es una gran plataforma también para aprender y que tengan su primera experiencia con cursos gratuitos en internet y puedan generar esa curva de aprendizaje. Los demás cursos que les estoy diciendo arriba son largos, Creana tiene cursos más cortos. Digamos que no es que sea menor la calidad de enseñanza, sino que como es tan práctico y como es tan especializado, entonces han hecho que la metodología sea supremamente corta. Entonces, te encuentras con videos de un minuto, de dos minutos, donde prácticamente van al punto. Entonces, Creana es mi novena plataforma. Les recomiendo hacer el curso de marketing digital básico para que las personas que no saben ni siquiera cómo abrir una fanpage, qué es un anuncio, cómo segmentar, aquí básicamente les toca. Dice, me tocará ver el envío después de usarlo por la web porque no me carga ahora triste. Luis, el video del streaming va a quedar grabado en www.profetaloco.com y en mi YouTube. Búsqueme como Julián Mauricio Pérez, el profeta loco. Ahí aparezco, ¿listo? Y la décima, quiero decirles de que hay un programa del Mintic que se llama Ciudadano Digital. ¿Cuántos sabían que hay un programa del Mintic que se llama Ciudadano Digital? Los que saben, díganme, yo, yo sabía. ¿Por qué? Porque Mintic está certificando a todos los que estamos trabajando en el tema de las experiencias digitales y creación de contenidos digitales, certificándonos con unas herramientas poderosas. O sea, en eso hay que reconocerle al Ministerio de las TIC que ha hecho una fuerte inversión y está generando realmente una comunidad alrededor de eso. Les recomiendo ir a Mintic, a la página del Mintic de aquí de Colombia. Bueno, la gente que no es de aquí de Colombia también lo puede hacer, pero básicamente en el Mintic se pueden certificar como Ciudadanos Digitales. Ciudadanos Digitales en e-commerce, en compras, en seguridad informática, en seguridad para la web, en comunicación y periodismo. O sea, se pueden certificar certificados. Allí, básicamente, lo que ustedes van a hacer es, si no saben, les hacen un repaso general de todos los conocimientos. Y si ya sabes, llegas a la prueba o a la evaluación, al examen, y genial. O sea, te hacen como 30, 40 preguntas y las pasas con el 90% de respuestas. Entonces, esa es básicamente mi décima recomendación. Y les voy a dar la ñapa. La ñapa es una plataforma que yo creo que muchos la conocen. Aquí hay muchos cursos muy buenos y gratuitos. De Marc, pueden buscar el de herramientas digitales. Así se llama, herramientas digitales en el siglo XXI. Se llama así. Esta plataforma, que es una de mis favoritas, se llama Udemy. Udemy. Udemy tiene millones de cursos. O sea, millones son millones de cursos. Está desde el curso para tú lavar ropa, bajar de peso, pintar, cocinar, hasta encontrar robótica. Ahora, allí los cursos son de pago, pero en Udemy hay un curso en especial que tiene más de 5,000 estudiantes. Que está en español, está en castellano. Y ese curso se llama herramientas digitales en el siglo XXI, modelos de negocio en el siglo XXI. Así que les recomiendo ese curso hacerlo. Es súper intuitivo, súper práctico, genial. El tutor, hay tutores. Entonces, son muy buena la pedagogía. Pastor James Pérez de Orlando. Creo que estás en Orlando en este momento, en Miami. Un abrazo para ti. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la vuelta? ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo va todo el proyecto? ¿Cómo van tus libros? Pastor James Pérez es un conferencista internacional de motivación. Predica la palabra de Dios. En fin, es un man bacano. Es venezolano. Le invito a que lo sigan y lo conozcan un poco más. Señores, estás en Naples. Ah, bueno. ¿Eso es el estado de qué? ¿De Orlando? ¿Eso es el mismo Orlando? ¿O estás en otro condado? ¿O en otro estado? Bueno, muy bien. Bien, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido básicamente las plataformas? Todas estas plataformas son probadas, corroboradas por este servidor. No me pongo aquí a mostrarles los diplomas porque no soy de diplomas. Pero en todas estas, en la Florida, muy bien. En todas estas, en todas estas, lo que les estoy diciendo, tengo certificado. Las he probado, las he corroborado. He empezado y he terminado los proyectos. Entonces, créame que curso que yo empiezo a hacer y lo abandono es porque la metodología es sonsa, aburrida, perdí la plata, perdí mi tiempo, el profesor no tuvo la dinámica para transmitirme el conocimiento. Entonces, por eso me he dado la tarea de que si ustedes antes de dar el paso a pagar cursos, hacer cursos pagos, hagan esto básico. Se van a demorar por ahí unos seis meses aprendiendo. Y lo que, mire, yo tengo personas que asesoro, que amigos que estudian publicidad, estudian mercadeo en algunas universidades, no voy a decir los nombres, pero vienen a mí y me preguntan, Julián, ¿cómo hacemos esto? Y entonces yo digo, pero entonces usted, ¿qué es lo que está estudiando allá? ¿Qué es lo que le están enseñando allá? No, pues resulta que, no sé si sea el caso de algunos de los que están aquí, y lo digo con todo respeto, ¿sí? El mundo, recuerden que cambió desde hace cinco años, cambió hace diez años, cambió hace diez años y el mundo funcionaba perfectamente sin Instagram y sin Facebook. Ahora es un caos no tener redes sociales. Pero vienen y me preguntan y me dicen, ¿cómo hago esto? Entonces, yo les pregunto, ¿qué tipo de publicidad es la que te están enseñando? Ahora, yo no los juzgo porque ellos no tienen la culpa, ¿sí? No los juzgo y tampoco me burlo ni nada porque yo también pasé por ahí. Y cuando yo terminé, yo sí voy a decir el nombre, cuando yo terminé en la Academia de Dibujo Profesional aquí en Cali, o cuando yo estudié mejor allí, realmente uno programaba una página. Primero vi como un año de puros dibujos y la que me hacía los trabajos era mi esposa porque ella es pintora, ella es artista y yo no sabía ni, mis dibujos son bolitas y palitos, ¿sí? Y me enseñaban, dice, que Java, JavaScript pero viejo, o sea, un lenguaje de programación súper obsoleto hoy en día. Entonces, me tocó actualizar esos conocimientos para poder, obviamente, ahora programar en HTML5, generar otro tipo, usar frameworks, usar maquetadores visuales, gestores de contenido. Entonces, de igual manera, yo creo que los que están estudiando publicidad y marketing o mercadeo o administración, si hay algunos aquí, les recomiendo que vayan aquí, que no vayan a hacer un diplomado, eso sí lo puedo decir a ciencia cierta y con toda la autoridad del caso. No se les vaya a ocurrir pagar un diplomado en marketing digital de una universidad solo porque tienen el título de una universidad. No vayan a gastar esa plata, esos 3, 4 millones de dólares, esos 2,000, 3,000 dólares que van a gastar, no los gasten allí, métalos a su negocio de una vez, métalos a su empresa de una vez y haga estos cursos que son gratuitos y que le enseñan mucho más. Se lo aseguro y lo puedo decir con autoridad porque me gané una vez un proyecto, una beca para poder estudiar así y fui y realmente perdí, fue la plata del transporte, perdí el tiempo, perdí, no, o sea, supuestamente era un diplomado de especialización y no estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de hace 2, 3 años. O sea, y cuando llegué allá y el profesor apenas me estaba explicando a mí algo básico, entonces yo decía yo, o sea, bueno, si yo los hubiera pagado, uy, uno le duele, pero la gente que los paga para que les enseñen eso y cuando ya, oye, 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 mire, algo que se me olvidaba, hoy ya, yo obviamente he avanzado mucho más el concepto y esto cambia rápidamente. Algunos de estos cursos, recuerden que son certificados por la Universidad de California, de Harvard, hay una universidad que es la de, a ver, la de Yale creo que es en Estados Unidos, son cursos certificados, o sea, en serio, cuando a mí me pregunto usted dónde estoy, yo estudié en Harvard, ¿sí? porque tienen un curso de, bueno, aquí no lo dije, ese curso es de análisis predictivo, de lectura de datos, pero ¿dónde lo hice? en Harvard, ¿sí? pero uno va a la universidad y uno dice, a ver, ¿quiénes sabían qué es análisis predictivo aquí? dígame, realmente, mire, bueno, dicen, súper, son un duro, muchas grandes, no, 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 realmente, me doy a la tarea de explicarles esto para que no vayan a hacer lo mismo que yo, o sea, recuerden, yo estoy aquí compartiéndoles para que ustedes sean sabios, no cojan ese camino, cojan un camino ni más corto, ni más rápido, sino un camino a conciencia, eso es lo que yo les estoy predicando, un camino a conciencia, o sea, no vayas a invertir 10 millones en un diplomado de marketing digital cuando aquí, solamente si le dedicas tiempo y le sacas media horita, porque es que los cursos aquí en online es dedicarle vos 5, 7, 8 minutos a cada lección y si querés descansar, si al otro día haces la otra lección, o sea, armás tu propia metodología, ¿sí? dice, así son mis dibujos también, yo hice 3 veces ya también, pero no me acuerdo que, sí, o sea, dice, la metodología en muchos casos era la misma de hace 10 años, pero sí, peor aún, aún enseñan las 4P del mercadeo, cuando ya eso completamente ya no existe, o sea, ya vemos de que el mercadeo cambió hace muchísimos años, el marketing, la comunicación, el tema de los audiovisuales, Ronald que está aquí, mire, yo por ejemplo cuando estudié, a mí me enseñaron a manejar, a mí me enseñaron a tomar fotos con cámaras reflex, con cámara de rollo, con cámara, con un tarro de leche clean, yo no sé a ustedes si los que estudiaron algo que tenga que ver con comunicación, les enseñaron a tomar fotos con leche clean, los llevaron al laboratorio a ser revelado, con un fijador, con un revelador, o sea, eso, eso lo estudié y ahorita ya eso no se usa, o sea, eso ya obsoleto completamente y uno que dice, me voy a poner a hacer un curso de cámaras reflex y entonces llegaron las DCLRs, cuando ya en este momento ya las DCLRs están pasando, están saliendo y adivinen que está, las mirrorless, entonces, pues uno, francamente uno dice, bueno, entonces es lo que les predicaba y les, 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 uy sí, eso huele, huele fuertísimo, Jorge, y ahí donde te caigan la ropa, te mancha la ropa automáticamente y que el cuarto, uno en las novelas y en las películas uno dice, bueno, está el bombillo rojo, no, el cuarto es oscuro, o sea, prácticamente tenés que hacer el proceso oscuras, porque si no se te vela el papel fotográfico o el rollo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que yo les he estado predicando es cambio de paradigma, hay que hacer un cambio de paradigma entre nuestro pensamiento, pasar de la palabra a la acción, generar nuestras propias metodologías, generar básicamente nuestros propios conocimientos, ser autodidacta, mire, ser autodidacta hoy en el siglo XXI es un acto de fe y es muy bien visto en las empresas, es muy bien visto a nivel internacional, es muy bien vista por los mismos emprendedores y empresarios, porque las personas que ya han logrado ser empresarias y llegar a un nivel realmente valoran el esfuerzo, yo, como les decía, yo donde he trabajado y donde he estado como empleado nunca me han pedido un diploma, jamás, jamás me han dicho, bueno, muéstrame su diploma de tal, no, nunca me lo han pedido, ¿por qué? porque lo que me piden es demuestre, hágalo, ¿cierto? salga y hágalo, demuéstrenlo, si usted dice que sabe, hágalo y eso es lo que hoy en día prima en los negocios y en los empleos, que usted dice que sabe algo, pues lo demuestre haciéndolo y con el trabajo, un hecho obviamente va a ser más poderoso que una palabra, así que mi invitación es para que ustedes puedan aprovechar estas herramientas, les estoy compartiendo realmente desde mi experiencia, el recorrido que yo tengo, yo creo que es un recorrido con un poquitico de experiencia, con un poquitico de ejemplo y realmente pueden aprender muchísimo, señoras y señores, preguntas, dudas, inquietudes, me dicen por aquí que si son pagos, los que dije hoy son gratis y tienen certificado, les va a llegar un diploma con su nombre y diciendo, Julia Mauricio Pérez aprobó y cursó el curso online, duración tanto, de la Universidad de Cataluña en análisis predictivo, así te va a llegar el diploma y si usted quiere chicanar ya con el diploma con sus amigos, yo estoy en España, yo estoy en Monterrey, hay uno del tecnológico del Monterrey, que es el de Coursera, creo que es el de Coursera, es el de especialización en marketing digital, es del tecnológico de Monterrey, si usted quiere chicanar, pues chicané, no, diga yo estudié en tal parte, tal parte y lo hiciste por internet, estamos en un cambio de paradigma señoras y señores y lo más importante en este momento es vivir de nuestras pasiones, seguir amando lo que hacemos como artistas, como empresarios, como empleados, como personas, como futbolistas, como deportistas, como músicos, pintores, cantantes, sea cual sea, como fotógrafo, como videógrafo, como sea lo que sea, vive de tus pasiones. Ahora, antes de entrar a este streaming, estaba yo en una capacitación con un proyecto que más adelante les voy a compartir, que me parece muy bueno que ustedes lo puedan considerar, si así lo quieren, los que desean, les voy a hacer la invitación para que puedan verlo. Como una persona que fue abogado por 17 años, realmente ahora viene a encontrar su pasión de ser fotógrafo, lo pueden buscar, básicamente es una historia como ahora porque dice 17 años pasé de mi vida litigando prácticamente, defendiendo a personas inocentes y culpables, pero no disfrutaba y solamente lo hacía por el dinero, pero no era feliz, no me sentía pleno y ahora ya quiero ser fotógrafo y desperdició muchos años de su vida. Dice que le sirvieron para comprar su carro, su casa, tener un estatus financiero económico en su familia, pero no era feliz. Entonces, hoy en día, realmente es muy importante tener eso. Jorge, te recomiendo Miriadas. En Miriadas hay uno muy bueno, es de marketing deportivo, lo dicta un peruano, yo lo hice, te lo recomiendo. En alguna plataforma has escuchado, visto curso de diplomado en marketing deportivo, sí, Miriadas, búscalo allí, búscalo, marketing deportivo, aparece tal cual, Miriadas. Miriadas es una plataforma en convenio con Guayra y con la telefónica, que es la compañía como de Movistar, para hacerme entender, perdón, para que ustedes la puedan hacer, la puedan comprobar, puedan mirar que existe, nuevas formas son posibles, es lo que estoy diciendo ahora, nuevas formas son posibles, rompamos y quebremos, salgámonos de la caja. Recuerde que estamos para romper el status quo. Señoras y señores, me despido porque ya me salió el anuncio de que pronto me van a cortar. ¿Les gustó? No, se escribe Miriadas. Miriadas. Pueden buscarlo en el... ahí lo escribí. Lo pueden buscar igual en el chat. Ahí va a quedar grabado. Va a quedar grabado por 24 horas y lo voy a subir a YouTube. En YouTube va a quedar también grabado esta publicación. Están los 11 restantes. Mi página web www.profetaloco.com. El 7 de febrero terminamos esta primera serie de 21 streaming seguidos. Seguido, 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 seguido. 21 streaming seguidos. Mañana, mañana, mañana miércoles, que es la presentación de la mecha. ¿Alguien va a ir al estadio mañana a ver a la mecha? Yo realmente no puedo ir, pero voy a hacer el streaming mañana en horas de la tarde. Voy a decir, voy a mirar a ver si es de 4 a 5, de 5 a 6, porque la noche tenemos otro compromiso. Mañana voy a hablarles sobre páginas web. Vamos a ver cuáles son los tipos de páginas web, los gestores de contenido, los lenguajes de programación, qué es una tienda virtual, qué es Shopify, qué es un CMS, qué es WordPress, qué es Blotspot, qué es un hosting, qué es un dominio, qué es una landing page, qué es lo que me han preguntado. ¿Les parece interesante el tema? Poder aprender un poquito más sin un lenguaje, pues, de programador y desarrollador, sino desde un lenguaje como marquetero, como comunicador, que es lo que realmente en esencia soy. ¿Les gusta? Denme en corazoncitos, por favor, y colóquenme en yo quiero estar. Mañana lo voy a tratar de hacer a las 5 de la tarde, porque entre 4 y 5 de la tarde por la noche no lo voy a hacer, pero adicionalmente a eso, quiero que me digan si les gusta el tema. Les iba a decir a Luis un abrazo, hermano, el Cali también se armó bien, tiene el mejor refuerzo de la liga que es el Pepe Sanz. Me parece que es muy buen jugador. Para adelante con ese equipo, hermano. ¿Listo? Mañana vamos a saber eso. ¿Por qué? Porque es que me he encontrado con unas perlas de clientes que me dicen, es que me cobraron por un dominio 350 mil pesos. Y yo digo, ¿por un dominio te cobraron 350 mil pesos? Me cobraron por un hosting un millón de pesos. Pero ¿cómo te van a cobrar por un hosting un millón de pesos? O sea, mil dólares por un hosting. O sea, ahí es donde dice el dicho y el refrán que más pereció mi pueblo por falta de conocimiento que por cualquier otra cosa. Entonces, mañana vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar qué es una landing page, vamos a ver lo que son páginas web, lo que es una tienda virtual, cuáles son las plataformas para crear, qué es un HTML5, qué es un JavaScript. Y lo vamos a ver así, así como el lenguaje que estoy. Vuelvo y les pido que me perdonen y me disculpen si a veces se me enredan las palabras y si se me traba la lengua. Yo realmente quiero hacerlo rápido, dinámico. Y no me estoy fijando mucho en la pronunciación, pero sé que a veces pronuncio mal y todo. Pero es por la dinámica del streaming que hay que ser rápido. O sea, si me están copiando, ¿cierto? Ustedes entendieron lo que les dije hoy. A ver, muy bien. Me gusta, pero te ven en diferir. ¿Listo, Jorge? No hay problema. Va a quedar grabado 24 horas mañana y también lo voy a subir a YouTube. ¿Listo? Un abrazo para Bernal, para Alex, para Jorge, para Natalie, para Luis. Regáleme, por favor, me gustas en las publicaciones para que más gente se dé cuenta. Etiquétenlo. Me gustó lo que hizo Natalia hoy. No lo esperaba. Ella compartió la story. Bacanísimo. Gracias. Te agradezco porque de una u otra forma es como un pago a lo que yo estoy haciendo y es un reconocimiento. Sin yo pedirlo, ella le nació. Gracias. Gracias por eso y te agradezco. Muchas gracias a la gente que me ha escrito por interno. Ahí les dejo mi WhatsApp. Cuando terminemos los 21 días les voy a dar una sorpresa, un regalo, pero les voy a dar una sorpresa adicional. ¿Listo? Se me cuidan, muchachos. Nos vemos. Nos vamos a descansar ya a 10 de la noche, 5 minutos. Nos vemos mañana. Chao.